¿Sabías que en Imágenes Médicas producimos tus estudios en forma completamente digital? Con este sistema, tu mamografía, ecografía o radiografía cuenta con la mejor calidad de imagen para facilitar un diagnóstico eficaz y preciso. No te olvides de dejar tu correo electrónico la próxima vez que nos visites. Imágenes Médicas La Opinión El Diario de Rafaela Esta semana, en Cines Las Tipas Rafaela, disfruta de Las Tipas Rafaela Cuatro salas de cine totalmente digitales en 2D y 3D El sonido y la imagen que usted esperaba Estamos transformando la ciudad Nuestra respuesta está en las obras Novovisión, óptica y contactología Anteojos recetados y de sol Lentes de contacto Gente que sabe Saavedra 136, Rafaela La ciudad de Pamucale, muy chiquita, está preparada para el turismo Porque es algo, como les decía, algo muy especial en el mundo esto que fuimos a ver Todos los hoteles tienen aguas termales y allí nos metimos cuando llegamos al hotel Porque tienen propiedades curativas Pero antes de salir del complejo, ustedes van a ver el espectáculo que nos ofrecieron Unos heladeros Con Liliana Aymar, una de mis compañeras de viaje Queríamos tomar un heladito y ustedes ya van a ver todo lo que nos hicieron Para darnos por fin el helado que queríamos tomar Ver y asim te hagan a lahost contra el helado que nos hicieron ¡Eso te vas a comer! ¡Todo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dos! ¡Ooooh! ¡Aaah! ¡Ya terminó! ¡Ah! 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 ¡Ay! Bueno, por fin, llegarás a tu pelado. Tuvido trabajo. ¡Ja, ja, ja! ¡Diga, la verdad! ¡Diga, la verdad!